Y doy el oro. Y doy el oro. Y ya no puedo dar. Mis fuerzas en el cielo. Las del Señor. Para que me vi. Amor. Que no una vez más. Es mucho por vos decir. Levantate y aguantar. Amor. 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 Tanto miedo al viento, no puedo ver la luz ¿Para qué soñar? Por el nacido es tu amor No puedo ver la luz ¿Para qué soñar? Por el nacido es tu amor En un ámbito, no te escucha tu qué pas therese Levantate y aguanta No puedo ver la luz ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!